Habló la madre así Trista y llorosa Hijo cuando me lleven A la fosa Y deje ya por siempre Yo de verte Te encargo No me llores Que tu llanto Brote de tu dolor Y tu quebranto Puede tal vez hacer Que me despierte Que de las madres El cariño santo No lo apaga Ni el soplo De la muerte Poco tiempo después El pobre hijo A su madre enterraba Y así se consumaba Lo que ella misma Cierta vez Cierta vez Predijo Y ante su tumba abierta Llorándole a torrentes Le decía No he cumplido tu encargo Tu encargo Madre mía Madre del corazón Oye Despierta Despierta Poco tiempo después El pobre hijo A su madre enterraba Y así se consumaba Lo que ella misma Cierta vez Cierta vez Despierta 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 Y ante su tumba abierta Llorándole a torrentes Le decía No he cumplido tu encargo Tu encargo Madre mía Madre del corazón Oye Despierta 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 CC por Antarctica Films Argentina